Vamos a ver cómo quedó la casa. Sorpresone, Martín Q es el nuevo eliminado de Gran Hermano. Bauti, el primer salvado. Bauti, sigue en la casa. ¡Bauti ya! Hice en competencia, te felicito y te escucho. Gracias Santi, no, muy contento. La verdad, super arma igual que se haya uno de estos dos hoy, pero con mucha gana de seguir. Todos creo que creían que se iba, este, Nico. De verdad. Soy, se va a su casa. En un rato vuelvo. Dale. Bueno, así había quedado todo. Abrazo de los bros. Siento de la 4, boludo. Si te ganaste, mataste una. Gracias. Bueno, Bauti se mete entre los mejores. Bauti se mete entre los 4 mejores junto con Emma y Darío. Así que ahora Martín Q abandona Gran Hermano. Dale like al video, al vivo, si todavía no lo hiciste. Dale like. ¿Quién abandona? La casa es... ¡Partín! No se la esperaba el chino tampoco, eh. El chino que había ganado una batalla, viste. ¡Ah! Me hizo acordar cuando le ganamos la Copa Libertadora de Boca en el 2019 y después nos ganó Flamengo la final. ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Martín! Nico no lo podía creer. Para mí Nico estaba entregado también. Más sabiendo que Martín había sacado a furia. ¡Te esperamos aquí afuera! Abrazo grupal. Arturo también. Arturo, bueno, apenas dijeron Martín apareció Arturito ahí con la correa también. Se fue Arturo de la casa. Hoy lo decíamos a la tarde, todos decían imposible. Es bueno, los quiero un montón. ¡Ay, lo deseo! Abrazo entre los 5. Al fin, Darío, tantos que quiso sacar a Martín. Hoy se fue. Bueno, Martín ganó, eh. Ganó también otro de los que ganó bastante. Así que se va contento. Muchos se han elegido. Así que a disfrutar la vida, que siempre es muy bello. Y nosotros a vos. Un gustazo. ¡Chau Arturo! ¡Chau Arturo! La casa de GH y nos vemos afuera de la puta que te parió. Todos los temas quería el chino. Dale. Dale, arranquen a cantar, boludo. Pero lamentablemente ahí se fue. No lo tenemos al momento en el que se despide porque cortó increíblemente. Se cortaron las cámaras. Fueron con Del Moro. No sé. Estimo que habrá pasado algo con Artur capaz. Que a lo mejor lo sacaron por el confesionario. Y fue todo medio simbólico eso. Creo. Claro, no lo querían sacar por esa puerta para que Artur no se altere. Entonces al sacarlo por el confesionario decidieron, bueno. Fue todo simbólico eso. Me parece. Me parece. Por eso no lo pasaron. No pasaron el momento en el que Martín abre la puerta y se va. Así que eliminado. Creo que por eso cortaron la salida. Martín Q es el nuevo eliminado para sorpresa de todos. Ya nos vamos a meter con las repercusiones. Claro que sí. Porque estaban las cámaras cortadas. Mientras esperamos que volvemos un poquito las redes que están convulsionadas con esta definición. Martín Q eliminado. Trezeguet puso vendetta furiosa por quererla toda para él. Bueno. Se fue Arturo. Soy lágrimas dicen. Este. Nicolás es el tipo más anti-show de la casa. Puso uno. Y Fefe y Siga. Ahí está. Martín entró gran hermano y causó una gran primera impresión. Rápidamente cometió varios errores y tuvo el público en contra. Pero fue ganando apoyo armando placas y con un buen juego social. Abandona el programa con el récord mundial. Atenzado a esto. Récord mundial de liderazgos Martín Q. Sí, 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 sí. Mayor cantidad de liderazgos ganados. Este. Creo que 12, 13. Pero bueno. Este. Bueno. Algunos que dicen raro. Ahí está la llegada de Martín al estudio luego de ser el eliminado. Este. No mostraron la eliminación de Martín. Bueno. Muchos quejándose. Muchos quejándose que no muestran la eliminación de Martín. Pero bueno. Yo supongo. Vuelvo a aclarar que para mí es por algo de Artur. Es algo. Seguramente para que Artur no se artere. Yo no creo que haya salido por la puerta principal. Salió por el confesionario. Entonces por eso. Decidieron sacarlo por ahí. Así que bueno. Este. Va a terminar ganando Darío. Ponen acá. Este. Los programas. Estos últimos programas realmente han sido. ¿Quién iba a decir que iba a estar Martín con Del Moro a esta hora? Ahí están los cuatro semifinalistas. Ay, ay, ay. Yo creo que la que viene es placa positiva. Este. Para mí la final va a estar entre Bauti y Emma. No va a haber mucha vuelta que darle. Entre Bauti y Emma va a estar. A no ser que se venga una placa negativa ahora. No creo. Pero creo que el primer y segundo puesto se lo disputan claramente Bautista y Emma. Yo creo que se va a agarrar todo el fandom del chino Bauti. Emma agarró algo de lo que es el fandom de Furia. Hay que ver si se mete Nico a la final o si Darío gana la prueba. Pero a Bauti aún le convendría mucho más que Nico se quede afuera. Que gane Darío la prueba del líder. Que Nico se quede afuera y llegara él como el único bro. Eso sería lo mejor para Bauti para no dividir votos con nadie. Para agarrar todo el voto bro. Ahí están los porcentajes 59,3, 40,7. Casi un 20% de diferencia. Muchísima, muchísima diferencia. Así que bueno, todos sorprendidos. Martín Q es el nuevo eliminado de la casa más famosa del mundo. Vamos a ver ahora sí las repercusiones. Cómo quedó todo tras la eliminación de Martín Q. Que se llevó muchísimos premios. Dos, mañana lo tendremos sentadito ahí frente a todos. Esquivó todo. Así que quién le va a quitar lo bailado a Darío. Tengo más imágenes de los cuatro finalistas. Tengo más imágenes de los cuatro finalistas. Que es lo que todos queremos ver. A ver cómo quedó la casa tras la eliminación de El Chino. Bueno, Bauti no está muy contento. Pero bueno, era obvio que sí va uno. Inesperado, ¿eh? ¿Verdad? Inesperado tira Darío. ¿Y acuerda ahí se la cobraban? No, no, pero no fue... Dice Bauti, claro, dice Bauti. ¿Se la cobraron los fans de Furia, dicen? Yo creo que fue más por... Se fue. Se llevó tu valija, boludo. ¿Se equivocó? ¿Se equivocó de valija el Chino? ¿Se llevó la de Nico? No, no, no se equivocó, no se equivocó. Bauti pensó que se había equivocado. Así es, seguimos viendo La Casa en Vivo. Igual se fue entero. Sí, boludo. Se fue entero, dice Darío. Que venían diciendo, con Ema anoche, si llegaba a la final, el Chino no ponía ni las manos nadie, decía Darío y Ema anoche. ¿Se ha sobrado? Ese pasaba por cuentas de la gente. Imparable acá dentro. Imparable. Ni hablar. Imparable. Pensativo. Mirá la cara de Bauti, eh. Quedó completamente pensativo. Imparable. Y bueno, nada, ya está, hacemos cuatro, boludo. La semana... Presupuesto completo, mañana la última compra. Jueves, boda Baunissi, boda Florico y boda Darema. ¿Cuántas bodas? Se entra a Pleita John, aquí en el momento de casarse con Del Moro. La verdadera, la verdadera, la verdadera. Acá se anula toda la pelea. Esto anula toda la pelea. La Sol. ¿Y quién es líder? ¿Vos? No. Ema. Se fue a Artur también. Bueno, amigo, somos tú y yo. Eres fuerte, boludo. Eres fuerte, es un micrófono. No, no puedo creerlo, boludo. ¿Qué pasará? ¿Cómo será? Yo creo que va a ser placa positiva. Estamos casi todos seguros de eso. La última. Sí. La última semana. ¿Hasta dónde llegó Nico, eh? Que también en la primera placa positiva no había estado muy lejos de irse. Que fue la sexta semana. Que se fue Denise y Alan. ¿Se acuerdan? Había estado ahí. Este, Bauti también había estado ahí cerca. Bauti igual de todas formas después levantó su perfil agarro fandom. Me parece que Nico siempre anduvo por ahí. Y sigue en la casa. Esto es gran hermano. Muy impredecible. Este, hay que jugar para el adentro. Hay que jugar para el afuera. Gracias.